Chicos, chicas, ¿cómo están? Quiero decirles algo, y es como disculpándome también, jaja. Yo me vi el anime de Inuyasha, pero yo llegué como hasta el capítulo 50 y algo. Es Desviakei quien se vio todo el anime, y le gusta mucho lo que hace, y en su canal también hace pequeños fanfics, y está ahorita con un Inodrama, que eso es algo pues, que mejor dicho, y ya que investiga mucho, se enteró que pues Rin y Seishomaru iban a tener hijos, y también que Inuyasha y Kagome, mejor dicho, sabe cantidad de cosas fuera de tiempo, mejor dicho. Eso es impresionante. Pero yo no sé cómo se pronuncia A-UN, sí, dice A-H-U-N, A-UN. Y aquí vamos. Rin y Jacken continúan su viaje en sobre A-UN, y a pesar de que han pasado un par de horas en su recorrido, la chica más que cansada se muestra demasiado ansiosa, a diferencia de su acompañante que entre más avanzaban, más nervioso y temeroso se sentía. De solo pensar en el hecho de que cada vez faltaba menos tiempo para enfrentar a su amo, seguía sin creerse lo fácil que se dejó convencer por la joven que dejarla viajar con él. No tenía idea de la forma en que podría reaccionar Seishomaru, aunque algo muy en el fondo le decía que el Daiyokai se alegraría demasiado al verla, ya que Jacken más que nadie era consciente de lo importante que era Rin para su amo, a pesar de que él nunca se lo dijera con palabras. Señor Jacken, ¿iremos al palacio del señor Seishomaru? Pregunta de pronto la joven. De ninguna manera, chiquilla. ¿Tú no serías bienvenida allí? Además, ¿sabes que mi amito es todo un nómada y prefiere viajar en un sitio a otro buscando poder, en vez de quedarse en cualquier lugar, en un lugar concreto? La chica se queda un momento pensativa en aquellas palabras. Oiga, señor Jacken, ¿usted cree que si mi amo llegara a casarse algún día dejaría de viajar y se quedaría al lado de su esposa? Como lo hace el señor Inuyasha con Kagome, y a cuidar junto a sus hijos. La chica suspira. Debe ser hermoso vivir así en un hogar lleno de amor y ternura. Pregunta, aunque la sola idea de imaginarse a Seishomaru casado con otra, seguramente alguien de su especie. Le partía el corazón. Pero eso era algo a lo que debería resignarse. Se tan solo agradecía la posibilidad de poder seguir a su lado, aunque sea como sirviente. Quizás ella podría ser la niñera de sus hijos. Pero qué locura se está diciendo, Rin. Comienza a reírse. Mi abo bonito nunca haría algo así. Él no caería tan bajo como el idiota de Inuyasha, que se dejó dominar por una mujer. Y peor aún, por una mujer humana. La chica hace una mueca de disgusto ante el comentario tan descuidado del sapo. Mi amo no necesita a nadie más que a su fiel sirviente. Lo único importante para él es el poder y la conquista. Las otras cosas carecen de importancia. Además, no existe mujer que sea digna para mi amo. ¿Estás seguro de eso, señor Jacken? Pregunta. Por supuesto. Ahora deja de hacer esas preguntas tan tontas. Estamos por llegar al refugio. Solo espero que mi amo bonito no se encuentre muy molesto por mi tardanza. En especial por tu inoportuna visita, muchachita. Tranquilícese, señor Jacken. Rin se hará cargo de enfrentar al amo Sechomaru. Poco después, aún, aterriza a tierra en un exótico lugar acerca de un lago cubierto de árboles y plantas. La joven baja de sus espaldas estirando su delicado cuerpo, adormilado por la inmovilidad que mantuvo en el viaje y se siente su corazón latir con fuerza. Ante la emoción del encuentro que esa va por tener, ¿hemos llegado? Pregunta ansiosa. Así es, niña. Es por allí. El sapo contesta con nerviosismo y apunta con su esquelético dedo verde hacia una cueva oculta entre los árboles. Aún, por su parte, se había adelantado a beber un poco de agua del lago. Al fin podré ver al señor Sechomaru después de tres largos años. Me pregunto si seré bien recibida. Piensa muy nerviosa la joven chica mientras se adentraba junto con Jacken a la húmeda cueva. Espero no se moleste por mi visita. Pero no podía esperar más para verlo. Amo bonito está por aquí. Jacken empieza a gritar, haciendo que su voz rebote en un eco que se escuchaba por doquier. Rin quería llamarlo también, pero la enorme emoción que sentía evitaba que salieran palabras de su boca. Su corazón latía tan precipitadamente que tenía que... Ya temía que su palpitar se escuchara tan fuerte como la voz de Jacken. Amo Sechomaru. Su fiel sirviente está de regreso. Vuelve a llamar, pero sin recibir respuesta. ¿Acaso ya no se encuentra en este lugar? Pregunta la joven algo inquieta. Por lo que veo, no se encuentra aquí, pero seguramente regresaría más tarde. Contesta Jacken. Solo nos queda esperar a que regrese. Espero que no demore. Puedo esperar para verlo. Rin sale de la cueva. ¿A dónde va, Rin? Grita el pequeño youkai al verla salir. Buscaré algo para comer. Tengo hambre. Contesta animada. No comí nada desde que salimos esta mañana. Y no quería arriesgarme a que usted se fuera sin mí. No te alejes. Nunca se sabe los peligros que pueden aguardar los alrededores. Le previene. Descuide. No me apartaré mucho. Solo iré a pescar en el lago junto a Aoun. Contesta mientras se dobla la falda del kimono para no mojarla, dejándole descubierto sus bien torneadas piernas. ¿Sabe algo, señor Haki? Jacken. Rin ha mejorado mucho su técnica para... Pescar. Mientras se adentra al lago. Se ríe. Me encanta... Preparar algo para el señor Sechomaru, pero por desgracia él nunca llegó a comer. Lo que yo cociné para él en el pasado. Pero sé que usted sí lo hará. Atrapa el primer pez y lo lanza a la tierra. Allá va el primero. En unos instantes atrapa un segundo pez y lo lanza hacia el mismo sitio. ¿Lo ves? Aún. Rin es rápida para pescar. El dragón contesta con un gruñido. Vaya. Por aquí hay uno enorme. Lo atraparé. La joven se adentra más al lago para ir tras una presa. Esa chiquilla es y es inquieta. Ha venido a causarme dolores de cabeza. Murmura Jaquen. Me pregunto a dónde se habrá ido mi amo. Espero que no esté enojadito. Señor Jaquen. Grita de pronto. Aunque el youkai no le toma mucha importancia al principio ya que era consciente de que... En Rin eran muy comunes los gritos causados por su efusividad ante nuevos descubrimientos y sentimientos de asombro hacia cosas que la rodeaban. Más comúnmente, al encontrar nuevas especies de flores, esa era una de las características de la chica que más le irritaban y hacía considerarla como escandalosa y causante de dolores de cabeza. ¿Qué tranquilos habían sido los últimos años en su ausencia, viajando al lado de su amo? Señor Jaquen, ayúdame. El segundo grito lleno de desesperación es lo que hace reaccionar y levantarse enseguida. ¿Y qué es lo que pasa? Corre hacia el lago, pero no ve a Rin por ninguna parte. Por lo que comienza a buscar desesperado por los alrededores, Rin. Rin, eso no es gracioso. ¿Dónde te escondiste? A lo lejos alcanza a distinguir a A-Un, gruñendo y lanzando rayos por su boca. A un par de ogros que huían del lugar. Uno de ellos había sido derrumbado por el dragón. Ella se ha calcinado en el suelo. A-Un, ¿en dónde está Rin? Pregunta Jaquen, sintiendo como las piernas le temblaban. Y la sangre de sus venas se congelaba ante el temor de que le llegara a pasar algo malo a la preferida de su amo. Ayuda, señor Jaquen. A-Un. Por su parte, la muchacha se encontraba corriendo con el afán de dejar atrás un tercer ogro que, realmente frustrante, verse en ese tipo de problemas cuando apenas acababa de llegar a esas tierras, sentía resbalar lágrimas de impotencia de sus delicados ojos marrones. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Ni siquiera pude ver a mi amo, piensa con amargura. Hasta verse atrapada al borde del precipicio enseguida, como en cámara lenta, Rin se vuelve a darle a la cara a su persecutor, quien estaba por atraparla. Y ve, como un rayo alcanza al monstruo, hasta calcinarlo haciendo caer inmóvil y tan solo unos pasos hacia ella. Se trataba de An-Un, quien volaba hacia ellos con Jaquen. Colgando de sus espaldas, la joven ni siquiera consiguió sonreír del alivio que sintió aquel momento, porque el ogro, en su último aliento, logra darle un manotazo con sus largos brazos, lanzándola al vacío. ¡Riii! Grita Jaquen aterrorizado. Aún se encontraba a una distancia considerable como para poder atraparla. ¡Ah! ¡Señor Sechomaru! La pobre chica grita con todas sus fuerzas, mientras sentía caer su cuerpo en las profundidades del abismo. Con ojos cerrados, esperando el impacto que causara su final, hasta que de pronto, algo cálido aparece envolverla y evitar su caída, elevándola a una distancia considerable, y quedándose así durante un lapso impreciso, inmóvil, muy inmóvil, la joven muy confundida abre lentamente sus hermosos ojos, temiendo despertarse en el más allá. Pero en lugar de eso, se encuentra con la penetrante mirada color ámbar del ser que tanto había anhelado volver a ver. ¡Sechomaru! Rin, el Daiyokai, pronuncia su nombre con cierta devoción. Y con un brillo indescriptible en su mirada, ¡Señor Sechomaru! Susurró la joven incrédula. La emoción que la invadió ante tal encuentro fue tan fuerte, que inmediatamente perdió el conocimiento, quedando inmóvil en los brazos de su amado señor.